Oye, esto es Parcambumbo Es el Polacan, DJ Magic Tú creías que yo sabía de ti No me importaba saber de ti Lo que tiraste no me quita el sueño Ahora te toca aprender de mí Mera loco Aunque tú no seas blanco y yo no sea un gante Con veinte pesos te resuelvo pa' tu papel Ese llante Y sabes que yo soy el que te mata Desde los tiempos delante Que aguante lo que le dé Y se flabo como al lanta Que agarre un bate y tire pa'lante Que es mi lírica la que te espera Con mi rompera Que es la que a ti te altera Me llamo a ti yo y te salgo de carrera Y me pregunto ¿Ahora quién puñe esto en la afuera? El tito Yigiri dice que soy un Trilini Pero su sopele está encima de Rivera Mera, negro, baboso Lo mío es cremoso como en la Lorevera De vera, a esto yo le meto Como pa' batearte y patearte A su incompleto Oye tú no más conmigo Si canto con lingo Y capoteaste Si cante con pieto Así que déjate ya de tantas cosas Tú lloras, eres aburrida Y esta bochornosa Porque me campas Ahora eres el Lidlson Del que se come a cámara La presa DJ Te envuelve el Lidlson ¿Qué pasó? Te me envolviste Pero cuando usted me vea Diga bendición ¿Qué pasa? El wasa wasa Sacando estas patas de la casa ¿Qué pasa? Si yo fuera un wasa wasa Tú no te corría la canza ¿Qué pasa? El wasa wasa Sacando estas patas de la casa ¿Qué pasa? Si yo fuera un wasa wasa Tú no te corría la canza Envuelve masa Ese negrito Por acá sigo siendo el abusador El marote va sin ningún El que se come a Freddy Como si fuera un chico de pecho